Canary Pintaluga es orgulloso patrocinante de Noticias al Día. Una multitud venezolana se tomó las calles de Caracas ante la pérdida física del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. El cortejo fúnebre recorrió las calles de la capital venezolana en una ceremonia multitudinaria saliendo del hospital militar. Simpatizantes del expresidente venezolano cargaron su ataúd. Muchos lloraban y gritaban con firmeza, Chávez vive, Chávez vive. Las autoridades venezolanas confían que el mayor número posible de ciudadanos pueda acudir a la capilla ardiente en memoria de Chávez. El recorrido del féretro por las calles de Caracas duró seis horas. Hasta el cierre de esta emisión no hay detalles de dónde será sepultado en la jornada del viernes. En Miami, en donde reside el mayor número de exiliados venezolanos, se vivió una jornada de reflexión en contraste con la emoción vivida el martes en la tarde, cuando se conoció la noticia de la muerte de Chávez. Muchos se muestran temerosos y representantes del exilio hablaron con de latinos al día y se pronunciaron sobre el luto decretado en Venezuela. Entre arepas, carne mechada y frijoles negros, los venezolanos del sur de la Florida observaban la marea roja en las calles de Caracas tras la muerte de Hugo Chávez. Pero realmente pienso que ahora lo más importante es lo que viene para Venezuela. Estoy feliz porque la cabeza de la culebra se cortó. Los bolivarianos que la noche del martes celebraron con júbilo digirieron la noticia y se muestran fríos como piedra. Desde el exilio, los perseguidos políticos en Miami hacen demandas. Hay una alta probabilidad de que el chavismo se mantenga en el poder, hay una alta probabilidad de que la violación de los derechos humanos y la violación a la constitución nacional se mantenga. Por tal motivo, los venezolanos que se encuentran aquí son cautelosos a la hora de dar declaraciones porque no está nada claro el futuro político del país. En el punto de encuentro, donde la tarde del martes habían cientos, hoy hay pocos, todos rostros largos y silenciosos. En contraste con la alegría generada el martes en la tarde en este lugar luego de conocerse la noticia del fallecimiento de Hugo Chávez, los venezolanos en Miami prefirieron guardar silencio en el día de hoy y esperar y reflexionar. El temor es evidente, especialmente por la incertidumbre y por los familiares que aún están en Venezuela. Con este cambio hay otra oportunidad, ¿verdad?, para el país y para las personas que todavía viven dentro del país y para los que todavía queremos regresar. En la mente solo hay un interrogante. ¿Qué va a pasar? Es una muy buena pregunta, ¿no? Digamos, yo no lo sabe nadie. El exilio menciona que respetará los días de luto, pero advierten que la lucha por una Venezuela libre y diferente recién empieza. En Miami, Carlos Zapata, de Latinos al Día. Para mayor información en referencia a los sucesos generados en Venezuela, visite www.delatinos.tv en donde encontrará actualizaciones minuto a minuto de lo que se vive en esa nación. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos con mucho más. ¡Gracias!